Hola a todos, estoy muy emocionada. Primeramente quisiera pedir disculpas porque hice el video en inglés y ahora lo estoy traduciendo en español y por eso se va a ver un poco diferente los labios con lo que estoy diciendo ahora. Pero básicamente estaba tratando de buscar cómo hacer unos tapeys para los ojos que los asiáticos usan, se vean sus ojos más grandes y no quería comprar uno de esos tapeys que venden en internet. Entonces decidí probar cómo hacerlo en la casa con un tapey que tenía. Y en el video les voy a demostrar cómo hacerlo. Por ejemplo, había visto anteriormente una persona hacer un DIY, pero ella pedía, estaba usando como una tela que no sé cómo se llama esa tela, pero era una tela que era como transparente, más o menos así. Entonces yo no quería comprar la tela, entonces decidí mejor probar con el tapey que tengo en la casa. No sé, en mi país le llaman tapey, no sé cómo le llamarán en otros países. Entonces, la muchacha que vi se había puesto pegamento o hega de esas que se usan para las pestañas postizas. Tengo este tapey, no sé bien cómo se llama este tipo de tapey, pero lo compré en Staples y este tipo de tapey es el que se usa mucho en las oficinas para pegar papel y cosas así. Entonces, tomo un pedacito y con una tijera de las que se usan para cortar las cejas, hay que cortar un pedacito bien, bien fino. El tapey hay que ponerlo en el párpado superior antes de llegar al párpado fijo para que haga un buen trabajo. Dependiendo de la forma de tus ojos, va a variar la posición donde lo vas a poner. Por ejemplo, mis ojos son bien pequeños, por eso lo puse en esa posición, pero realmente toma tiempo saber dónde lo vas a poner, así que vas a necesitar práctica. Por cierto, quisiera pedir disculpas porque no puedo tampoco, estaba tratando de enfocar bien la cámara para que se vea bien, para que ustedes puedan ver bien los ojos, pero no pude hacer un muy buen trabajo en eso y por eso pido disculpas. Espero que puedan ver la diferencia de cómo se ven los dos ojos. Yo recomiendo, recomendaría sería como hacerlo, por ejemplo, cuando te vayas a hacer, digamos, solamente el delineador, que no te vayas a poner maquillaje, lo puedes usar. So, digamos, te pones delineador y te pones el tapey y se te ven bien grandes los ojos. Yo encuentro que se ve mucho mejor el ojo en el que me puso el tapey y yo diría que pueden probar cualquier tapey que tengan en la casa y si no tienen este tapey, si no funcionan con el tapey que tienen en la casa, pues pueden comprar este tapey y estoy segura de que lo van a seguir usando en muchas cosas en la casa porque yo uso este tapey todo el tiempo. Espero que les haya gustado el tutorial y el DIY. Déjenme saber qué piensan, si les gusta, si les funcionó. Muchísimas gracias por ver mi video y espero que les haya gustado.